Y así es como comenzamos la historia de Cuphead Don't Deal With The Devil O El Diablo Todo comenzó en una mañana de primavera donde Cuphead y Mugman estaban cazando mariposas como dos tazas completamente normales Sí, tazas Porque eso es lo que normalmente hacen las tazas, ¿no? Mientras este viejito se estaba echando un delicioso sueñito De repente Cuphead le dijo a su hermano ¿Primo? ¿Qué son? ¿Hermanos? ¿Primos? ¿O qué? Bueno, ahí lo dejan en los comentarios Cuphead le dijo a Mugman Hey, aprovechemos que este viejo loco está dormido para escaparnos e ir a la canadino a jugar Ya saben, como cualquier taza normalmente haría Llegaron al casino, pero el dueño de este era el mismísimo cachugo O sea, el que te jala las patas cuando no te tapas los pies cuando te vas a dormir Por supuesto que nuestras tazas no se dieron cuenta que el casino tenía la estatua del jalador de patas profesional ¿Es algo extraño en el casino? Preguntó Mugman Para nada Respondió Cuphead Pobres ilusos Cuphead era imparable moviendo el dado Ese dado no Ese sí, nadie le ganaba Tenía tanto dinero que podía comprarse una PC Gamer ¿En serio nadie notó que la mesa era un ataúd? Cuphead estaba tan feliz que casi, casi que podía sentir esa PC Gamer Pero en eso una voz extraña habló Hola Cuphead, veo que te estás divirtiendo A nuestra taza se le resbaló el café ¿Entienden? No da risa Es que es una taza y me imagino que tiene café adentro Pues bueno, sigamos Veo que te estás divirtiendo Cuphead Dijo la extraña voz que realmente era el dueño del casino O sea, ya saben, el cachudo ¿Por qué no hacemos una apuesta? Te voy a dar todo el dinero del casino si me ganas con los dados Cuphead no se veía muy interesado realmente Entonces el cachudo dijo Y también te voy a dar una PC Gamer Y pues hoy sí, convencieron a nuestro amigo Pero si pierden, sus almas son mías Fuck Cuphead sin pensarlo aceptó la apuesta Mientras Mugman se estaba cagando del miedo Los dados rodaron y los números salieron Cuphead y Mugman perdieron la apuesta Y así le debían el alma al mismísimo cachudo Cuphead y Mugman imploraron, rogaron, lloraron y suplicaron Para que él no se llevara sus almas Por favor, haremos lo que sea Dijo Cuphead Y así nomás convencieron al dueño del casino para que les perdone el alma Dándole la misión de buscar las almas de las personas que le deben al mismísimo Mr. 6 Y pues ahora son cazadores de almas deudoras Y de una patada los echó del casino Cuphead, Cuphead, ¿qué vamos a hacer ahora? Dijo Mugman de una manera muy optimista Y ahora, ¿cómo le van a decir al viejito que le robaron su dinero para hacerse la mierda en el casino? Cuphead, como un buen ciudadano responsable Fue hablar él solo con el viejito tetera O sea, no metió a Mugman en esto Pero es un sinvergüenza, miren la cara, se está riendo Le está contando al viejito tetera que le robó el dinero Que le apostó el alma al diablo Y aún se está riendo Es un cínico Cuphead Son un cínico Hay que ser muy estúpido para apostar contra el diablo Cuphead Ven, hasta él lo sabe Pero bueno, te quiero mucho Cuphead What the fuck señor, le acaban de robar el dinero y apostaron el alma contra el diablo ¿Qué le pasa? ¿Por qué le dice eso? Y te voy a apoyar en todas tus decisiones ¿Es en serio? What the fuck? Te quiero mucho Bueno, bueno, suficiente Pasémonos a la parte donde se hacen cazadores de almas Eh, miren, un tomate Oh, no, es una manzana Mire, fíjese que yo le quería pedir un favor así como con mucha vergüenza Fíjese que yo pues ¿Podría regalar su alma por favor? What the fuck? Cuphead, ¿por lo menos revisaste si la manzana estaba en la lista que te dieron? Ah, no No le dio el alma, pero le dio tres monedas por lo menos Llegamos donde Goopy le grande El primer nombre de la lista ¿Quién diría que esta cosa tiene un alma? No me vas a matar, perra Eh, Goopy, creo que no te va a matar Qué original, ¿quién hubiera dicho que una pelota iba a atacar saltando? Esperen, eso es nuevo Goopy, salta Uy, uy, por un pixel, por un pixel, por un pixel Casi nos matan a Cuphead Bueno, no, porque realmente aún tiene tres vidas Salud Esta bolita está muy fácil y no debe de valer nada su alma Busquemos algo más difícil, Cuphead Fuck, creo que me escuchó Ahora Goopy es Goopo Y tuvo un power-up What the fuck, ¿de dónde sacó ese guante de boxeo? Jamás te vas a llevar mi alma, perra ¡Maldición! Las cosas se pusieron serias entre Goopy y Cuphead Goopy no daba su alma Pero Cuphead sí daba la suya por pelear Hey, ¿oyeron eso? Qué profundo me salió Eso Cuphead, bailale, 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 bailale Ay, Goopy se murió Pero parece que va a seguir luchando hasta, ¿qué? Después de la muerte Cuphead queda con una vida Si lo vuelven a golpear Pierde su alma Y nuestra tasa va de los ataques Pero Goopy insiste que no le dará su alma A pesar que esté muerto Y knockout Ya tenemos el primer contrato de alma de Cuphead Y cada vez estamos más cerca de esa PC Gamer Una C más de calificación Qué mediocre La flor que ven ahí abajo va a ser el próximo boss del próximo video Así que me gustaría que escribieran en un comentario Cómo les gustaría que se llamaran Tal vez, tal vez el comentario con más likes va a ser el nombre que dejemos Porque así me gustaría que entre todos apoyáramos esta historia Como que le fuéramos dando forma entre todos ¿Qué les parece? Si te gustó este video Puedes suscribirte al canal Apoyar el canal Y pues te lo voy a agradecer mucho Soy Marlongues Y nos vemos en el próximo video